Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Breath of the Wild Bienvenidos a una nueva guía de santuarios Aún nos encontramos en la meseta de los árboles y en esta oportunidad vamos a hacer nuestro tercer santuario El santuario de Souke, así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita Así que esto te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo A ver, la ubicación de nuestro santuario se encuentra por acá, como en el noreste del monte Ilia Así que simplemente damos ingreso a él, este santuario nos va a permitir desbloquear lo que es esta torre gerida, no recuerdo como se llama Y ya vamos a ver a continuación que es lo que les quiero decir A ver, como pueden ver ya tengo dos orbes luminosos ¿Se llama así aquí o no? Creo que los luminosos son de... Tears of the Kingdom Ya, poder gerido entonces, colocamos la talera Sheikah aquí Dale Vale Le va a instalar un nuevo módulo Una actualización, estamos actualizando la consola Ahí viene la actualización Se descargó ¡Qué wifi! ¡Qué internet! Ahí está Y es... Perfecto Crea una columna de hielo sobre el agua Perfecto Perfecto Esto, como siempre con la L Pero esto va a ser aquí una torre que nos va a permitir usarla como escalón No se dan cuenta, ya se completó la primera parte Con esta misma podemos aquí... Abrir esta puerta Avanzamos Muy bien Aquí nos encontramos con un mal hulo Ahí hasta que nos golpee Y aquí simplemente... Hasta cae en la reposición porque cae arriba Pero se dan cuenta, aquí otra vez Y ahora que ya está mirando un poco más de frente Ahí está Casi Para la casa Ya, esto es súper fácil Nos vamos a pillar con esto aquí Tenemos que colocar un hielo en uno de sus dos costados Y esto va a hacer que la tabla sirva Como una especie de escalera Eureka Aquí ya podríamos dar fin al santuario Pero ojo que aquí tenemos un cofre escondido No muy escondido, la verdad Bueno, aquí tenemos que hacer simplemente peldaños de hielo Con uno basta Yo hago dos porque se me da la gana Y así llegamos fácilmente al cofre Una lanza de viajeros La cual no voy a llevar en este caso Porque creo que mis armas que tengo no son Las mejores del mundo Pero es mejor que eso, ¿no? Así es Está bien Ahora volvemos a subir De hecho aquí podríamos ver eso también Esto al otro lado Esto no cambia nada El resultado Por ejemplo, podríamos ver yo esto Se dan cuenta Y subo de la misma manera De esta manera Y finalmente vamos en busca de nuestro orbe Que estoy seguro que no se llama orbe luminoso Orbe de valor se llamaban aquí Aquí está Al superar la prueba Al superar la prueba Has demostrado que eres un verdadero héroe Por tanto, te haré entrega de un símbolo de tu valor en nombre de la diosa Gilia Y ahí está Y ahí está Creo que es mi tercero De hecho sí, porque todavía falta un santuario en esta zona Y bueno, ahí tengo el orbe de valor Si el video te ayudó, te sirvió y te gustó Recuerde que puedes apoyar dejando un me gusta Que a mí de verdad me ayuda bastante Y no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video Si nada más quieres decir me despido y nos vemos en la próxima Adiosito Amigos míos